Anda y ve Al fin y al cabo somos solo amigos Anda y ve, te veo nerviosa, anda y ve Y que sientas con él lo que en su día tú sentías conmigo Pero lo dudo, conmigo te vestías en el aire Volabas en caballo blando el mundo Y aquellas cosas no podrán volver Y es que no pudo Porque hasta a veces me has llorado con un beso Llorando de alegría y no de miedo Y dudo que te pase igual con él Igual con él Anda y ve, te está esperando Anda y ve, no lo hagas por mí Que al fin y al cabo somos solo amigos Anda y ve, te veo nerviosa Anda y ve, y que sientas con él Lo que en su día tú sentías conmigo Pero lo dudo, conmigo te vestías en el aire Volabas en caballo blando el mundo Y aquellas cosas no podrán volver Y es que no pudo Porque hasta a veces me has llorado con un beso Llorando de alegría y no de miedo Y dudo que te pase igual con él Pero lo dudo, conmigo te vestías en el aire Volabas en caballo blando el mundo Y aquellas cosas no podrán volver Y es que no lo dudo Porque hasta a veces me has llorado con un beso Llorando de alegría y no de miedo Y dudo que te pase igual con él Igual con él Igual con él Igual con él ¡Gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!